Buenos días compañeras y compañeros de los medios de comunicación, buenos días al pueblo de Nicaragua. Esta mañana de lunes daremos a conocer los resultados en el enfrentamiento a la delincuencia en el periodo que corresponde del lunes 12 al domingo 18 de junio del año 2023. 33 delincuentes capturados por delitos de peligrosidad, 6 de ellos autores de muertes homicidas, 17 por robo con intimidación, asaltos y 10 abastecedores de droga. Dentro de las evidencias ocupadas 9.5 kilogramos de cocaína, 30 libras de marihuana, 15 armas de fuego, una camioneta y tres motocicletas vinculadas a estos delitos. Entre los 6 delincuentes presos por muerte de homicida en Chinandega, Isaías Carrasco Mendoza, Nueva Segovia, Rubén Antonio Ruiz Ucles y Matagalpa, James Laguna López. En Granada son capturados Eliezer Antonio Poveda Rivas, Jason Menzanares Uriarte y Noel Poveda Rivas. En Managua, en el distrito 10, fueron capturados por robo con intimidación Danny Vargas Castro, Joshua Steven Wembes. Como evidencia, se le ocupó un revólver, dos motocicletas que utilizaban para su desplazamiento y cometer los delitos. En el tema de los abastecedores de droga, fueron capturados en el departamento de Rivas, Mayden Mendoza y José Miguel Meléndez Hernández, ocupándoles como evidencia 4 kilos con 215 gramos de cocaína, más una camioneta placa M269041. En Matagalpa, en Río Blanco, fue capturado José Carlos Gutiérrez Picado, ocupándole como evidencia 4 kilos con 56 gramos de cocaína. En Nueva Guinea, región autónoma de la Costa Caribe Sur, Ariel Miranda Girón, Samuel Río Mejía y Felicito Miranda Vásquez, se les ocupó como evidencia 1 kilo con 385 gramos de cocaína, 2.5 libras de marihuana, una motocicleta y una mochila. En Managua, fueron capturados Brian González Fernández en el distrito 1, Eddie Álvarez Mendoza en el distrito 3 y Jason McPhil-Hogson en el distrito 7, ocupándoles como evidencia medio kilo de cocaína, más 12 libras de marihuana. En el municipio de San José de Bocay, departamento de Ginoteca, fue capturado Marvin Antonio Romero Pastrana, a quien se le ocupó 5.5 libras de marihuana. En Granada, se incautaron 10 libras de marihuana. En los diferentes distritos del departamento de Managua, fueron capturados 11 delincuentes por los delitos de robo con intimidación, asaltos, y en los departamentos, por el mismo delito, León 2, Ronald Ocon Cortés, Noren Zapata Guardado, y en Sinandega, Douglas Saravia Burgos y Roger Amador Mendoza. Las armas ocupadas consisten en 6 pistolas, 6 revólveres y 3 fusiles, calibre 22. Todos los delincuentes y las evidencias fueron remitidos a la orden de las autoridades competentes. Nuestra institución policial reitera su compromiso de continuar trabajando para fortalecer la seguridad de las personas, familias y comunidades. Muchas gracias por su atención.